Bien, buenas tardes con todas y todos. Empecemos esta esta sesión número ocho de hoy miércoles. Les comentaba que al haber menos participantes en las diferentes sesiones, he pedido a los compañeros del grupo del día jueves que se unan para hacer una sola sesión hoy día miércoles y la próxima semana tendremos un poco la última sesión virtual y de ahí ya sería un trabajo más específico con cada uno de sus proyectos hasta que presentemos día los trabajos finales. Es un poco la la metodología que quedaría. Igual estamos en contacto para las tutorías, para las reuniones, pero esta parte ya de digamos formal de cada una de las sesiones tendríamos hasta la próxima semana. Para empezar igual quiero enseñarles un trabajo sobre un músico compositor baneño, se llama Nicolás Fiallos, ¿no? Que fue una entrevista que le hice hace algunos años cuando este señor tenía noventa y ocho años, pero ya van a ver que tiene una memoria bien prodigiosa, se acordaba todos los detalles de su niñez y eso. Es un trabajo cortito que les quiero enseñar hasta que el resto de compañeros se vayan integrando. Gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Hermoso, hermoso. Te quiero, te quiero, que impida que te diga, te quiero, te quiero. bien, ese era un poco el trabajo que les quería presentar. Es sobre, como les comentaba Nicolás Fiallos, un compositor que tiene más de, tengo entendido, más de cuatrocientas composiciones, no solo de pasillos al vaso, pero como casi siempre ocurre en este país, es un compositor, un artista desconocido, ¿no? Porque casi siempre son los intérpretes son los intérpretes los que son más valorados. Pero bueno, si alguien quiere ver el documental, está igual subido todo el documental al YouTube. Bien, empecemos. La idea de esta sesión es que los compañeros vayan presentan sus trabajos, lo comentamos entre todos y vamos avanzando. Igual la idea es que vamos también trabajando con las tutorías a partir de mañana. Entonces las personas que ya hayan presentado y hay algunos trabajos que ya he revisado, entonces que puedan hacer las citas, ¿no? No, de nueve a tres de la tarde para seguir trabajando los proyectos. Bien, ¿quién quiere empezar presentando su trabajo, su proyecto? ¿Quién se anima? De los trabajos que me mandaron, si alguien, igual puedo compartir la pantalla y ustedes lo van, eso, presentando, leyendo. No sé quién, quién quiere empezar. Vamos con Mika, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, primero quería comentarles que para el proyecto que estamos haciendo, nos hemos juntado con Emily Villavicencio, entonces vamos a hacer el proyecto juntas y hemos pensado que capaz rodar el proyecto en un tiempo tan corto, está un poco complicado, está un poco complicado, pero lo que pensamos es poder avanzar como en el desarrollo del proyecto y sobre todo en el cronograma, que es lo más importante. De ahí lo que hemos tenido como avance, bueno, voy a poner un poquito de contexto del proyecto por si las personas que se han juntado no lo saben, y es que nuestro proyecto es hacer un rescate de la memoria de la vida de Sara, que fue una combatiente ecuatoriana que fue asesinada en el gobierno de Jebrez Cordero, y nuestro proyecto va encaminado a retratar la vida de Gladys, que es su madre, que desde la muerte de Sara ha hecho como todo un trabajo de sostener la memoria. Entonces el siguiente paso que tenemos ahora es como ya poder visitar a Gladys, y bueno, ya hemos estado como comunicándonos, y tal vez vaya como ya a verle a Gladys el día lunes, y ahí sí poder ya hacer un cronograma más real de actividades, como un poco ver su material de archivo, porque una de las cosas importantes es que Gladys tiene mucho, mucho archivo de la vida de Sara, sobre todo escritos, poemas, fotografías, y una de las cosas importantes es poder como digitalizar eso y poder preservarlo de mejor manera para Gladys, porque un poco ese material ya en papel se está perdiendo. Entonces esos han sido los avances que hemos tenido con Emily, y un poco como nada, eso poder entregarlo más pronto un cronograma y el desarrollo del proyecto. Bien, ¿quieren de pronto leer el proyecto, lo que tienen, lo que me enviaron? Bueno. Ya, para que los compañeros puedan. Ya. Bueno, entonces, como les decía, la idea del documental es el rescate de la memoria de Sara, quien fue esta competente ecuatoriana, que pertenecía a la bestia al faro Vive Carajo, y que fue asesinada en el gobierno de Febrez Cordero. El tema sería como rememorar o tener presente y viva la memoria de la Sara. Y bueno, aquí esto también queríamos preguntar porque un poco estábamos confundidas entre las diferencias del storyline, el argumento y el desarrollo. Pero bueno, hicimos como lo entendimos, y más o menos lo que nos llevaría sería como Gladys, quien nos daría en forma de testimonio, o encontrar otras maneras, un recorrido de lo que ha sido su vida después de la muerte de Sara, y como ella ha luchado por preservar su memoria. Y bueno, la sinopsis provisional que tenemos es, este documental profundiza tanto en la vida personal como militante de Sara, entendiendo cómo fue ella y su labor. Igual como tener presente que Sara murió súper joven a los 19 años. De ahí como es el argumento, lo más importante, como les decía, es que Gladys no quiere que la memoria de Sara muera dentro de esta sociedad que olvida pronto, y que no es consciente de que los derechos que tenemos se han conseguido a base de la organización, la lucha y la resistencia. Y el desarrollo igual como tener a Gladys, quien sea quien nos cuente quién fue Sara, a través del archivo y de su historia de vida, que es un poco mantener la memoria de la Sara viva. Entonces, las personas que van a ser entrevistadas es la Gladys, dependiendo de la visual, hay que ver si es que se hace o no entrevistas como al resto de la familia de Sara. Y los recursos fotográficos y videos serían como el archivo que se tenga de Sara, el archivo de contexto histórico que podemos sacar de la Casa de la Cultura, las entrevistas y los recursos escritos que son también archivo de la Sara que tiene Gladys. Y de ahí, listas de tomas de apoyo. Yo puse más como, bueno, pusimos más como Tomas de Paso, la Casa de Gladys, la Vida Cotidiana y la Familia de Gladys, recordando a Sara. Y eso. Bien, gracias, Micaela. A ver, un poco para entender. La idea, siempre un guión, y esto no es solo para guión cinematográfico, esto también es para teatro, para literatura. La estructura dramática siempre es igual para todos los formatos escénicos, la literatura, inclusive para la música, para las obras. La estructura dramática es similar para todos. Entonces, la idea siempre es lo concreto. Por ejemplo, yo quiero hablar de un compositor de 98 años que nació en baños. Esa es la idea, por ejemplo, del trabajo que ustedes vieron. ¿Cuál es el tema? El tema siempre es lo más general. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar de la prostitución, quiero hablar de la migración, quiero hablar del rescate de la música. Entonces, siempre el tema es lo más general. Y la idea es lo concreto. Yo voy a hablar, por ejemplo, como en el caso de ustedes, voy a hablar de Sara, una militante de ABC que murió muy joven en el gobierno de Febrez Correa. Sí, y esa es un poco la estructura. ¿Qué es el storyline? El storyline es contar esta historia en tres momentos. Pero el storyline, como su nombre lo dice, no tiene que pasar más de cinco líneas. O sea, tiene que ser un resumen bien concreto de lo que pasa en la historia. Entonces, tiene que tener un principio, un inicio, un desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ver con el desarrollo del conflicto de la historia. Y el tercer momento es el desenlace, cómo se resuelve la historia. Esos tres momentos, que es un poco de la poética de Aristóteles, donde él estudió estos elementos de la dramaturgia. Y que hasta la actualidad funcionan. Como les digo, en teatro, en un libro, ustedes van a encontrar en un cuento que hay siempre estos tres momentos. Hay un principio, algo pasa, hay un desarrollo y hay un final. Hasta en la caperucita roja. La caperucita roja va a visitar a su abuelita, se encuentra con el lobo, el lobo se adelanta, se come a la abuelita. ¿Y cuál es el desenlace? La caperucita se da cuenta, llega el cazador y le mata al lobo. Si ven, o sea, eso es un storyline. Es narrar la historia con los tres momentos dramáticos. Y esto también es en el documental. Ustedes, para construir un documental, tienen que hacerlo interesante. Un documental no es solo un relato de los hechos. Un documental también tiene que tener dramaturgia. ¿Qué quiere decir la dramaturgia? Tiene que tener un interés para el público, para que esa historia sea atractiva para el público. Entonces, siempre pensar estos tres momentos de la historia. Entonces, ya vamos a trabajar un poco el guión que tienen ustedes de la Sara. Yo les recomendaría inclusive ver algunos trabajos que son bien interesantes en la actualidad del documental. Hay un trabajo, por ejemplo, de Marta Rodríguez, que es una documentalista colombiana, que hace un... un documental sobre Camilo Torres, este cura colombiano que se hizo guerrillero. Entonces, es bien interesante porque Camilo Torres murió, creo que en la década del 70, ¿no? Y esta documentalista, que ya tiene sus años, hace un diálogo con Camilo Torres como que si estuviera vivo. Inclusive, ese diálogo es bien interesante porque inclusive reclamándole ciertos errores, ciertas cosas que en su momento no se dieron cuenta, ¿no? Eran jóvenes, pensaban en la lucha armada. Pero desde la actualidad hay otra reflexión. Entonces, lo interesante de este documental de Camilo Torres es este diálogo que hace la documentalista con el personaje en donde hay un feedback de cosas desde la actualidad y nos va narrando a través de eso la historia de Camilo Torres. Un poco, ¿qué les quiero decir con esto? No solo a mí, a la otra compañera, sino a todos en general. Que las historias que nosotros vamos a desarrollar tienen que ser historias interesantes, tienen que ser historias propositivas, no solo tiene que ser un relato de hechos. O sea, por eso es importante lo que siempre les digo, escribirlo, pensarlo, porque el papel aguanta todo. Ustedes pueden ahí cambiar la historia, modificarla, que en cambio cuando ya pasamos a grabar ya tenemos las cosas concretas. Entonces, sí es importante que eso, que vayamos construyendo las historias de forma interesante. Y una recomendación a todos, si uno quiere hacer un documental, lo importante es también eso, tener ciertos referentes, revisar otros trabajos, otras cosas que se han hecho. Un poco también para no repetir lo mismo. Entonces, por ejemplo, ver si hay trabajos, a veces sí se han hecho bastantes cosas, pero ver si hay trabajos específicos sobre Gladys. Yo la entrevisté igual hace muchos años, un documental que tengo que se llama Recuperando la Memoria, que fue sobre todo este periodo. Está igual subido a YouTube. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es que siempre vean otros trabajos, vean otros referentes, para que su historia no sea un poco de lo mismo, sino que traten de buscar algún elemento novedoso en las propuestas que están haciendo. Eso. ¿Alguien quiere opinar, comentar algo del trabajo de las compañeras? ¿Alguna sugerencia, alguna opinión? No. Bueno. Entonces, lo que tendrían que hacer es hacer una sesión, o sea, ya de tutoría para... Leonardo, ¿quiere decirnos algo? Sí, quería saber, es claro. Dele, iban a tener que contextualizar la década del 80, ¿no es cierto? Hay estos archivos en la Casa de la Cultura, tú que trabajas también, algo del ABC. Creo que la otra vez vi algo sobre igual un militante del ABC de Esmeraldas. Y, bueno, hay que contrarrestar esto, ¿no? Ahora, la guerra de guerrillas, ¿dónde se desarrolla? En las redes sociales, tal vez. No sé, esa comparativa antes de un ABC que era ideológico armado. Y ahora, ¿cómo se cuestiona el poder, no? Entonces, no sé si de ahí también van a hacerlo con las redes sociales, como un nuevo campo de batalla. Los medios, ¿cómo han cambiado desde el ABC a desde la época del 80 de Fibres Cordero hasta hoy? Los escuadrones volantes, con lo que está pasando hoy con el señor Novoa. ¿Cómo ha cambiado el régimen militar, las dictaduras, desde la herencia de las dictaduras, desde ese entonces hasta la actualidad? ¿Cómo se maneja esto de las fuerzas armadas? No sé cómo lo van a contestar esto. ¿Cómo se desarrollaba esa guerra de guerrillas de cuerpo a cuerpo ideológicamente en los 80? ¿Y cómo se desarrolla ahora un poco más pasivo, pasivo en el sentido del cuerpo? ¿Y cómo se desarrolla ahora? Eso quería saber, más o menos. Gracias, Leonardo. Buen aporte para el trabajo de las compañeras. Y me haces acuerdo de... Justamente cuando yo estaba trabajando este tema de los ABC, que se llama Recuperando la Memoria, es importante, ahí les diría, que hablen con... con Elsie Monge, del Comité Ecuménico de Derechos Humanos, porque ella, que vivió todo ese periodo, que inclusive ella fue quien ayudó mucho en la lucha de los hermanos Restrepo, cuando yo la entrevisté, que será, no sé, ya hace unos 15, 20 años, decía algo que ya estábamos casi en la época de Correa, cuando yo la entrevisté a ella. Sí, ya estábamos, creo, en esa época. Y ella decía una cosa que realmente es preocupante y lo que tú decías, Leonardo, en la actualidad. Ella decía que la estructura, por ejemplo, de los cuerpos policiales o la estructura del ejército, como estructura, no ha cambiado, como entes represivos. ¿No? Entonces, en la actualidad, se está dando que, por ejemplo, hay muchos informes de que sí, está bien que se combata la delincuencia y todo eso, pero lo que está mal es el abuso de poder. Y entonces, con pretexto muchas veces de la guerra, se dan ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, en la actualidad, están ocurriendo eso también. Un poco lo que pasó en la época de León Férez Cordero, que decían que murieron estos guerrilleros en un enfrentamiento, cuando en realidad los cogieron presos y después los mataron, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que plantea Leonardo, dar esa actualidad a esta historia y no solo que se quede un recuerdo de una militante de ABC. O sea, es importante que a través de eso ustedes puedan trabajar y contextualizar desde la actualidad qué está pasando y por qué es importante ese rescate de la memoria de ciertos hechos que pasaron hace muchos años y que pronto pueden volver a ocurrir en otras circunstancias, ¿no? Entonces, me parece buen aporte. ¿Alguien más que quisiera comentar, decirnos algo? ¿Sobre este trabajo? Bien. ¿Nadie más? Bueno, gracias. Entonces, avancemos con otro trabajo. ¿Quién quiere igual presentar su trabajo, leernos o comentarnos? ¿Alguien que quiera hacerlo? o si no, yo les planteo, pero creo que es mejor que ustedes se animen. Vamos con Erika, por favor. Sí, buenas, buenas noches. Bueno, la verdad es que nosotras con Evelyn que estamos haciendo Juntas del Trabajo hemos decidido hacerlo un poco más sencillo porque lo íbamos a hacer, no sé si lo recuerda enfocado a lo que es la música, pero creo que por cuestiones de tiempo se nos va a hacer un poco largo hacerlo de esa manera. Ya. entonces nos vamos a enfocar más que nada en lo que es el conservatorio, pero obviamente también tiene que ver en todo el documental lo que es la música, ¿no? Y la idea es justamente mostrar como las cuatro etapas de mi conservatorio, ¿no? La etapa de cuando fue desde su fundación, todos los procesos políticos que ha sufrido, cómo está actualmente y qué se espera para el futuro en el conservatorio. Bueno, y como está justamente lo pusimos en cuatro partes del cuatro actos, que es lo que ahorita más o menos expliqué. Y en cuanto a los entrevistados, nosotros vamos a hablar con autoridades, profesores, también si es que es posible con historiadores de música y también con estudiantes y bueno, más o menos sería esa la idea, ¿no? Pero lo que queremos justamente el jueves ya vamos a iniciar con lo que es grabaciones. Vamos a el día de mañana, vamos a grabar los conciertos que va a haber el día de mañana porque queremos mostrar ese lado musical, ¿no? cómo se estudia en el conservatorio, incluso para que se entienda que es un tipo de educación diferente a la educación regular. Entonces, queremos mostrar los conciertos, la preparación para esos conciertos, también queremos mostrar un poco de las clases, cómo se dan las clases de música, las materias que existen y ese tipo de cosas. Más o menos esa sería la idea. Ya, yo voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Y ¿cuál sería el conflicto de esta historia que ustedes quieren presentar? Justamente la parte política, porque como digo, el conservatorio es tratado como una institución regular cuando la educación es totalmente diferente. Entonces, se quiere mostrar justamente que a pesar de las políticas que siempre prácticamente ha sido ignorado el conservatorio, el conservatorio ha logrado salir adelante. Ya, pero eso, por ejemplo, no está presente aquí en la propuesta. Entonces, justamente, eso deberían desarrollarlo en la propuesta. Sí. Es que teníamos dos propuestas, pero creo que se nos ha ido la que no tenía la parte de la política. Sí, porque justo en la segunda en donde dice época de cambio y renovación, ahí se supone que íbamos a poner las propuestas políticas para explicar cómo se ha trabajado la educación musical desde el Estado. Entonces, esa era más o menos la idea, pero creo que no lo explicamos. O sea, solo lo hablamos, pero no lo explicamos. El conservatorio es público, ¿no es cierto? Sí. Ya. Por ejemplo, ¿alguien que quiere entrar a estudiar en el conservatorio que le toman pruebas? Sí. Ajá. O sea, es igual que una escuela. Si es que ella tiene cierta edad, tiene que dar las pruebas de acuerdo a la edad que tiene, o sea, para que ingrese al nivel que le corresponde según la edad. Ya. Pero eso significa que, por ejemplo, niños que quieren entrar en el conservatorio deberían tener ya una preparación musical. Claro. o sea, solo los niños de siete años pueden entrar sin preparación, pero a partir ya de ocho años ya tienen que conocer, ya deben tener el nivel que les corresponde a los ocho años, que en este caso sería como de segundo de básica. Entonces, no pueden entrar sin conocimientos. Pero sin conocimientos musicales. Claro, ajá, sin conocimientos musicales, no, no pueden ingresar. Incluso en instrumento ya deben tener conocimientos de acuerdo a la edad. O sea, esto, por ejemplo, es un cambio que se hizo a partir de la LOEI, porque antes de eso sí se podía ingresar un poco más de edad, o sea, 11, 12 años, incluso se podía ingresar a personas de 20, 25 años. Ahora, por ejemplo, se gradúan igual que en los colegios a los 17, 18 años y después de eso ya no pueden ingresar. Ya, porque un poco un amigo me contaba que el hijo que había estado en clases de piano no pudo entrar, que le tomaron pruebas, no pudo entrar, creo que igual de edad de 5 o 6 años, no sé, desde qué edad los cogen y que había chicos que eran como ya concertistas graduados de todo, escogían más bien a los que tenían como mejor preparación. ¿Es así en el conservatorio? Le pregunto. Ah, sí, 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 lo que pasa es que como le digo, hay niños, por ejemplo, de 10 años que quieren ingresar y ellos han tenido, o sea, se han preparado pero tienen un nivel todavía bajo, pero hay otros niños que ya vienen con conocimientos altos y tienen la misma edad, 10 años, entonces obviamente al que escogen es al que tiene más conocimientos. Ya, y una última pregunta, el maestro, ahí se me va el nombre, que había sido conserje o el papá había sido conserje del conservatorio y el hijo entró a estudiar, ¿quién es? Gerardo Bequebar, Gerardo Bequebar, sí. Esa historia, por ejemplo, me parece súper interesante del conservatorio, ¿no? Esa historia. Entonces, un poco, ¿qué les quiero decir con esto? Siempre, en toda historia, tenemos que buscar elementos singulares justamente que hagan atractivo la historia para el público, porque ustedes, por ejemplo, están metidas en eso, muchas veces ven ciertas cosas como normales, no, o que son así, pero de pronto el público no conoce, no entiende eso. Entonces, yo un poco lo que les recomendaría es lo que alguna vez nos contaba García Márquez que hacía él para escribir sus libros. Él se reunía con sus amigos y les contaba, ah, me contaron que un coronel estaba enamorado de una chica durante muchos años y ya de mayor, entonces comenzaba a contar sus historias a sus amigos y veía la reacción. Entonces, me parece chévere un poco esta metodología para la gente que quiere eso, producir algo, ver si la historia que estamos haciendo es interesante, o sea, en qué sentido de que entretiene al público, o buscarle esos elementos singulares, particulares, para que el documental o que estamos trabajando tenga esa parte de entretenimiento, ¿no? Porque en definitiva la idea es que todos estos trabajos que estamos haciendo sean vistos por el público y sea el público un poco que diga, wow, aprendí nuevas cosas o me mostraron una cosa que no conocía. Entonces, siempre buscarle esa singularidad en las historias que vamos a contar. Eso es un poco lo que yo les recomendaría. ¿Alguien más quisiera comentar la historia de las compañeras? Franz, te escuchamos. Hola, un saludo a todos. Más que comentar la historia de las compañeras, yo era una pregunta a ti o una pregunta en general. ¿Cómo se puede pasar esa pequeña línea que va del documental al reportaje? Porque muchas historias pueden comenzar pensando en que puede ser un documental, pero terminan siendo un reportaje. No sé si lo explico. Sí. Eso nada más. Claro. Justamente, un reportaje es un relato, un recuento de hechos. Eso es un reportaje. ¿No? En cambio, un documental sí tiene una estructura dramática. ¿No? El documental sí tiene una estructura dramática, por eso no se tiene que tener un guión que lo hace entretenido. Entonces, el reportaje está más vinculado a la parte periodística. ¿No? Y quiero contar la parte, por ejemplo, de cómo ha evolucionado la Ciemateca. ¿Se acuerdan? Yo les presenté el de Visión 360 de la Cinemateca. Eso es un reportaje. O sea, un relato de cómo ha ido evolucionando. Pero es un relato. En cambio, el documental sí tiene que tener dramaturgia. ¿En qué sentido? Que sí tiene que narrarnos un conflicto para que sea interesante. Frank, te escuchamos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Hacía esta pregunta porque es muy fácil caer en esto, ¿no? Y es muy fácil tener estas grandes ideas de querer contar algo, pero no tener las bases sobre las escrituras dramáticas, que es justamente donde están los puntos de giro, donde está el primer acto, el segundo acto, el punto de giro, el tercer acto. Entonces, creo que sería en todos los trabajos, en todos los trabajos de estos que se están proponiendo, creo que sería muy importante hacer énfasis en esas escrituras. Sí, sí, Frank, justamente un poco la idea es esa, ¿no? Por eso yo les mandé en la tarea siete a la gente que quería desarrollar el guión un poco cuál es como esa estructura de desarrollo de un guión, ¿no? claro que nos limitamos un poco el tiempo, este es un taller que va a tratar más investigación y no es un taller de guión, porque en el taller de guión desarrollaríamos cada una de estas etapas, pero sí trato justamente eso, de indicarles y por eso en las tutorías vamos a tratar de trabajar más esta parte del guión, ¿no? de tratar de consolidar un poco más cada una de las historias, pero sí es importante lo que tú planteas diferenciar bien entre un documental y de pronto un reportaje. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo? No. ¿Abajo? Sí, Leonardo, escuchamos. No sé, cuando la compañera estaba redactando los puntos sobre su documental, me pareció un reportaje. pero sí, lo que decías tú sobre esta persona que llegó a ser director, me parece interesante también que sea añadido a esta historia del conservatorio porque está íntimamente ligado. Veía algo en la presentación que decía música ecuatoriana, pero música ecuatoriana es gigante. Entonces decía ¿cuál música, cuál género, quiénes lo representan y dónde están? Creo que deberían aterrizar un poco más en qué tipo o a qué se refieren con música ecuatoriana, a cuál estilo o cuál forma de la música ecuatoriana. Y también decía qué diferencia a lo regular. Más o menos le entendí que es algo como muy estricto el derecho de admisión, pero esa exclusividad de ingreso, ¿cómo se refleja? O sea, ¿qué me van a contar después? Y ya son estrictos en cuanto a su ingreso, pero con ello ¿qué me van a mostrar? Eso es lo que no me quedó muy claro a mí. Y sí, básicamente, como te dije al principio, me pareció que era más un reportaje, pero no hay algo que me rompa y me diga, no sé, estamos mezclando estilos, estamos, no sé, rompiendo algún esquema de la música ecuatoriana, lo están funcionando con, como lo hacía Guanaco, como lo estaba haciendo Guanaco, con pasillos y un poco de rap, no sé, están investigando sobre otras formas, comparando con Perú, con la música autóctona de allá, eso es lo que no lo tengo muy claro. Bien, no sé si Erika nos quisiera comentar un poco esto, lo que plantean los compañeros. Claro, bueno, la verdad es que, bueno, sobre la primera parte de lo que dice que parece que más es un reportaje, yo más o menos ya tengo planteado el, cómo es, el guión, entonces, la idea es hacerlas justamente como, como presentar la historia del conservatorio y mostrando todos los lados que tiene el conservatorio, incluir anécdotas, porque por ejemplo voy a, vamos a trabajar con el, con uno de los que, de las personas que fueron las encargadas de, de la construcción de la nueva, de la nueva, o sea, bueno, de la actual, no la nueva, sino la actual edificación, entonces, él tiene fotos inéditas, o sea, que no muestra, no están en ningún lado, ni él nos va a contar anécdotas, cómo fue la construcción, cómo, porque esta, esta edificación es muy particular, o sea, es dedicada justamente para el conservatorio, o sea, no es como otra institución. Esa sería una de las cosas. Y bueno, la otra parte de música ecuatoriana, bueno, no recuerdo que hayamos puesto que vamos a hablar sobre la música ecuatoriana, dije que vamos a utilizar, o sea, que el conservatorio tiene, o sea, también da entre sus cátedras de música ecuatoriana, eso sí. Ahora, por otro punto, bueno, no sé si tal vez es algo, una opinión personal, pero música ecuatoriana, nos referimos específicamente a los géneros ecuatorianos, no géneros mezclados ni nada de eso, sino géneros ecuatorianos, no géneros extranjeros que son mezclados aquí con lo ecuatoriano, sino ecuatorianos exclusivamente. Entonces, a eso me refería porque, por ejemplo, los músicos que se formaron ahí, que son reconocidos de manera internacional, como son Luis Humberto Salgado, también, no me acuerdo los nombres, Luis, bueno, pero bueno, también, por ejemplo, Gerardo Guevara, que son parte del nacionalismo musical, ellos utilizan los géneros del pasillo, San Juanito, Yumbos, y todo este tipo de géneros que son considerados parte de la, de los géneros hechos totalmente en Ecuador. Entonces, esa sería la música que vamos a utilizar, pero también, obviamente, vamos a mezclar lo que es un poco lo de la música académica, porque sí se utiliza eso. En este caso, sería algo de Mesías Maywash, que es el que utiliza música académica. Y en el caso de lo que dice de que son estrictos, no se trata de una, bueno, primero, la formación, como les digo, es un poco desconocido cómo se trata los conservatorios, ¿no? Y justamente ese es el problema de, se podría decir, de la política que se aplica a los conservatorios, que no se entiende cuál es la educación. O sea, piensan que, que es como, yo quiero estudiar música como hobby, entro a estudiar ahí. Pero no es así, o sea, es para formar músicos profesionales que se dedican a la música. Entonces, es importante entender que por eso es que se ponen ciertos requisitos para que puedan ingresar. Aparte de eso, como formamos parte del ministerio, o sea, no es que uno puede contratar profesores así nomás, sino que el ministerio es el que, si es que hace falta un profesor, el ministerio es el que decide cuándo mandar un profesor. Entonces, si es que se pudiera admitir a más estudiantes, se los podría hacer. Claro que dependiendo, como digo, de que tienen o no tienen el nivel. Pero a veces, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El anterior año, en el área de violín, solo se abrió ocupo para tres estudiantes porque no había profesores y solo ingresaron esos tres estudiantes y nada más. Entonces, claro, los padres de familia se quejan, dicen que es injusto, que es todo un amarre, que, o sea, se piensa de esa manera cuando la verdad es que el ministerio no da las herramientas para que el conservatorio pueda abrir puertas a más estudiantes. y, o sea, ya siendo justos, o sea, un estudiante que tiene más conocimientos e ingresa al nivel que le corresponde, tiene más opciones. Obviamente, va a tener más opciones que un chico que, por más de que le guste, lastimosamente no empezó la música desde pequeño. Y como se sabe, por ejemplo, en países como China, ellos empiezan desde chiquititos. O sea, aquí es donde se tiene esa mentalidad de que yo a cualquier edad puedo ingresar y me tienen que dejar entrar porque sí. Y no es así, o sea, es una profesión y se le tiene que dar ese respeto, ¿no? Porque son 11 años de carrera y luego son 3 años más para la superior y después de decir que se quiere seguir haciendo maestrías y todo lo demás, o sea, son muchos años de estudio que las personas, los chicos que entran ahí salen con un conocimiento bastante, o sea, qué se puede decir, un buen conocimiento. Y, bueno, el problema, como digo ahora, es que debido a las leyes, sí ha bajado un poco la educación, pero ya es por una cuestión totalmente legal que ahora, como se sabe, se les tiene que dar todas las oportunidades de los chicos para que pasen, pero en la música eso no es aplicable porque si no sacan una obra en un año, no lo van a sacar en dos meses, pero así toca. Erika, nos acaba usted de contar el conflicto de su historia. Sí, justamente esa era la cosa, yo creo que es más o menos la idea. Lo que nos acaba de decir, guau, o sea, el que, póngase, uno como padre quiere ponerle a su hijo, no puede ponerle porque no hay profesores, guau, cómo el conservatorio funciona sin profesores, sin presupuestos, ahí está el conflicto de su historia. Yo sé que ustedes forman músicos académicos, ¿no? Eso es importante que se entienda, que son músicos académicos que se forman para la profesión de músicos. Entonces, al no tener ese apoyo, ahí está el conflicto, ahí está el conflicto de eso, ¿no? Y contar, claro, está la historia, los músicos consagrados. Frank nos escribió aquí, Luis Aníbal, Granja, creo que es del otro compositor, ¿no? Entonces, hay muchos músicos académicos destacados, inclusive que la mayoría de la gente no conoce de la importancia de Luis Roberto Salgado y muchos compositores ecuatorianos que han sido importantes y que más bien tienen inclusive reconocimiento a nivel mundial y aquí, igual que muchas cosas, no se los valora. Entonces, yo creo que ustedes tienen ahí muchos elementos para pensarlo. Yo lo que les aconsejaría, no solo a ustedes, sino a todos, es que no tratemos de hacer una cosa por terminar este taller, ¿sí? O sea, pensemos las cosas y, por ejemplo, ustedes, al finalizar el taller, que nos queda cuatro sesiones más, llegan a tener un buen guión. yo creo que ese es y hemos avanzado bastante porque con un buen guión ustedes pueden inclusive ya filmarlo después y todo. No esperemos que esto, en estas cuatro semanas, tratar de hacerlo todo. Más bien, mi consejo es hacerlo bien, o sea, reforzar ciertas cosas. Ya ven, solo cuando se presenta así y tenemos como la crítica del resto de compañeros es lo que nos permite a nosotros avanzar en el trabajo, darnos cuenta un poco de las falencias, en qué podemos mejorar y esa es la idea de un taller, ¿no? Que podamos presentar nuestros trabajos, criticarnos y que nos permita hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, ahí tienen material, lo que nos acaba de contar y yo creo que ese es el quid del asunto de su documental y que no quede como un poco, decían los compañeros, como un reportaje, como un recuento de hechos, ¿no? Sino que ustedes puedan profundizar justamente en los problemas que tiene el conservatorio, que es falta de presupuesto, falta de profesores y que no se da el valor a una institución tan compleja e importante como el conservatorio, ¿no? Sí, justamente como le decía en el acto dos, era sobre eso, solo que no lo explicamos de manera correcta, pero esa parte donde dice que, o sea, todos los cambios que ha tenido y eso es para explicar toda esta problemática que existe en el conservatorio. Bien, gracias, Erika. ¿Alguien más que quisiera aportar algo, comentar algo? ¿No? No, bueno, sigamos. ¿Quién más nos quiere presentar su trabajo? Brian, vamos con Brian, por favor. Hola, buenas noches con todos. Igual que la compa del primer grupo, soy del grupo del día jueves, la propuesta la hemos elaborado con Estefanía Tenesaca y solo para igual dar como un poco de este contexto a los compas del grupo de acá, o sea, lo que nosotros teníamos pensado era como el taller era como de investigación, hacer un artículo académico sobre una investigación previa que venía yo elaborando junto con Cinemateca, pero vimos que por recursividad y por los elementos que estaba brindando el taller, lo mejor era hacer una propuesta de documental, una propuesta de investigación de documental para poder coordinar bien. Bueno, Estefanía está en otro país y nos resultaba mejor que digamos el contenido del documental salga de la misma investigación que tener que leer un montón de artículos más para poder escribir el artículo nuestro. Entonces, a partir de ahí decidimos como hacer una propuesta de documental y bueno, es lo que vamos a presentar. No sé si me permites para compartir. Sí, ya te... Ya, ahí puedes compartir. Ya, chévere. Entonces, el proyecto tiene como estos elementos un poco de creación, de documental de creación y justo con Estefanía estábamos en el debate de cómo hacemos que no solamente sea como exponer lo que venían como debatiendo al inicio, ¿no? Hechos, sino más bien que sea un documental. Entonces, llegamos como a concretar como el dispositivo documental y bueno, lo voy a ir leyendo. entonces, bueno, la idea es que a través de archivos fílmicos sobre bibliotecas y cinematecas en el mundo que han desaparecido por causas de incendios, crear el supuesto argumento que la Cinemateca Nacional del Ecuador ha desaparecido por razones de un incendio accidental, eliminando la memoria del país. Este dispositivo nos permitirá salir a las calles de instituciones administrativas y universidades a realizar la pregunta ¿conoces la historia del cine en Ecuador? Con el resultado de estas respuestas lo iremos juxtaponiendo con la búsqueda de cineastas y gestores que apasionadamente dotaron de una identidad de cine nacional en la década del 70 y el 80 que era ese como el tema en concreto en lo que hablar con los cineastas de esta generación. El objetivo es llegar a conclusiones sobre la importancia del cine para el país. El tema es la memoria e importancia del cine ecuatoriano. El story line este es mi error yo lo confundí con long line entonces ya lo vamos a corregir y la sinopsis es como ¿qué sucede si el lugar que cuida la memoria audiovisual del país desaparece en un terrible incendio? ¿interesaría esto a las personas? ¿qué pensarían los cineastas su público los gestores que suscribieron el proyecto de cine nacional? Esta película desde la ironía propone la pérdida de la memoria fílmica a través del incendio de una institución importante para su preservación las personas que aquí respondan a las preguntas irán revelando qué tan importante es para ellos el cine de su país o quizá no lo es ¿no? Entonces luego en el argumento está un poquito más detallado la Cinemateca Nacional del Ecuador institución que cuidaba la memoria del país incendia accidentalmente en época de 1970 y 1980 el cine ecuatoriano empezaba a tener una identidad levantada por cineastas y gestores que encontraban en la realidad de su país crisis humanas que fertilizaban su campo creativo sin embargo no fue suficiente para la identificación de una sociedad que empieza a hablar a través de la pregunta ¿conoces la historia del cine en el Ecuador? se puede entender esa es una pregunta ¿conoces la historia del cine en el Ecuador? y otra pregunta es ¿se puede entender nuestro presente sin conocer nuestra memoria? mientras las personas responden a esta pregunta los cineastas de la generación tratada reconstruyen cómo fue el cine en su época sus motivaciones los ideales la estética la ideología política su ideal de cambiar la realidad a través del cine de realidad del país a través del cine sin embargo la institución ahora es consumida por el olvido y el fuego hasta su desaparición las personas en el presente van exponiendo su perspectiva de la memoria del país y así llegamos a las conclusiones propias que van a salir del relato mismo de las personas entonces bueno con Stephanie empezamos como a desarrollar la escritura de escaletas tenemos como hasta más o menos del primer acto ingresando el segundo acto y a Stephanie se le ocurrió una idea súper bacán que fue como añadirle otra capa más de ficción al tema de un falso documental que sería lo que estamos tratando que fue como que las personas que estén digamos los supuestos autores del documental sean un grupo de chicos que pertenezcan a un cine club y que ellos descubran como digamos no descubran recuperen algunas de las cintas del incendio y que estas cintas y que estas cintas del incendio sean de los cineastas del 70 y el 80 digamos esta sería la segunda capa de ficción la primera serie del incendio la segunda de los chicos de cine club y bueno en el listado de entrevistas ya teníamos como más o menos perfiladas las personas de la generación 70-80 en Quito y algunos nombres que cuando la TEFIS puso el proyecto habían surgido algunos nombres de otras ciudades que también tuvieron importancia en esta generación y que las tenemos aquí en un listado que igual va a ir aumentando y bueno en el recurso la propuesta estética sería tenemos como algunos referentes temáticos en este primer referente que es Fahrenheit 451 de François Truffaut que es digamos sobre el incendio de bibliotecas por esta cuestión del poder que querían que la gente sepa temáticamente de ahí hay un reportaje en el canal de YouTube de la Cinemateca Nacional que es un reportaje sobre los cineastas del 80 en Ecuador y que tiene como esta cuestión de cómo ellos estaban construyendo una identidad del cine nacional en esa época y luego también está el documental Más allá del Mold de Miguel Alvear que también se plantea el problema de qué pasa con el cine en el Ecuador y él hace este ejercicio de salir a hablar a través del personaje que interpreta como el autor de la obra con la gente como que qué opinan del cine nacional creen que hay un cine nacional dónde qué pasa con el cine nacional y también es un referente para esta propuesta obviamente como estamos hablando de una filmoteca que ha sido incendiada es importante los archivos fílmicos que en la propuesta estética hay archivos fílmicos entonces bueno encontramos ciertos como antecedentes como el incendio de la biblioteca del Museo Nacional de Brasil que tuvo su filmoteca y se incendia la filmoteca de Brasil en el 2018 hay registros periodísticos sobre que cubrieron este evento que son las imágenes que estamos viendo y y bueno también hay como imágenes más del holocausto como este tema del incendiar la memoria este es algo que en épocas de guerras o en épocas de dictaduras es una cuestión como muy muy común en esas épocas quemar libros quemar bibliotecas y que se lo puede trasladar a una cuestión como una asociación con el tema de las filmotecas como arrebatar la memoria de alguna forma entonces digamos el antecedente es la quema de libros de las bibliotecas esta es una foto del nazismo por ejemplo en el 33 que quemaban libros que no estaban de acuerdo con el pensamiento nazi y bueno otra parte de la propuesta es como los talking heads es decir hacer las entrevistas de la gente de la forma más habitual pero sin intervenir como la forma la imagen de cómo se ve la entrevista entonces las entrevistas que se realicen a los cineastas y gestores de esta generación que aún vivan van a ser con el encuadre 4-3 como si fuera cinta fílmica y van a estar envejecidas y un poco como que estuvieran salidas del incendio como alteradas un poco ennegrecidas intervenidas y las imágenes a los cineastas contemporáneos y al público general del presente van a ser en 4-3 mismo pero ya con ruido en la imagen digamos ya no tan como quemadas sacadas de lo que se quemó sino más bien como que ya se ve esa diferencia entre el pasado y el presente el manejo de estos dos tiempos en la imagen entonces bueno ahí estaría como la propuesta un poco a breves rasgos como la realizaríamos y cuidando esta cuestión de que debe ser un docu como contar más allá de lo evidente tener un punto de vista autoral en el caso Tefi y el mío este llevarlo a otro lugar y bueno eso es lo que nos lo que hemos preparado entonces les agradecemos sus comentarios Gracias Brian me parece interesante la propuesta manejarlo así ahora solo una una cuestión que que tú lo mencionaste como medio de lado pero a mí me parece importante que es y un poco en el trabajo del Miguel Alviar si se menciona que es el trabajo de la periferia o sea en la década así del 70 y el 80 hubieron cineastas como el mismo Ulises Camilo Alusuriaga Edder Ceballos ¿no? Jaime Cuesta también que comenzaron a hacer cosas pero sería interesante también tener la información porque si vamos a hacer un trabajo justamente de investigación que están haciendo ustedes que otros cineastas un poco llamémoslo de la periferia estaban produciendo también en esos años porque te cuento yo he encontrado muchos trabajos como les comentaba como el mismo Alfredo Breil y otros cineastas que han hecho cosas en esa época pero que no eran muy conocidos no eran muy difundidos el mismo Santiago Carcelín porque había esta situación siempre hay estos parámetros ¿no? que quien trabajaba en celuloide era cineasta quien trabajaba en video era videasta entonces era como de segunda categoría trabajar en video entonces me parece interesante que que puedan ustedes en esta en este trabajo documental que es un trabajo de investigación claro está que puedan incorporar justamente esos cineastas o esos videastas de la periferia que no estaban dentro de este grupo digamos selecto de cineastas que si trabajaron en celuloide y cuyos materiales si se conserva en digamos en el archivo de la Ciemateca te cuento y tú sabes que has estado ahí en la Ciemateca que en estos últimos años hemos recuperado un montón de material justamente de esas épocas de cineastas como por ejemplo de Guayaquil que el mismo Jorge Mazuco por ejemplo que filmaba y nunca se exhibieron esos materiales entonces hay como dentro de este campo de la investigación un mundo por descubrirse todavía ¿no? de justamente hay un montón como te digo de cineastas en la periferia pero que han hecho cosas y que creo que sería importante rescatar y lo que se me ocurría cuando tú relatabas esto es que algo que puede manejarse es que esos materiales de estos cineastas de la periferia fue lo que se salvó porque como no eran cineastas reconocidos no estaban en las bóvedas de la Ciemateca entonces este material que estaba en el cajón de los realizadores y que no fueron a parar en la bóveda de la Ciemateca es el material que se salvó y un poco eso valorar ese trabajo de estos videastas ¿no? que han hecho también un trabajo importante ¿no? en esa época entonces te dejo eso como sugerencia que puede ser interesante bien gracias Carlos ahí nosotros por ejemplo también me parece como súper chévere porque por ejemplo yo pude conocer un poco la obra de Gustavo Valle que es un cineasta del suburbio de Guayaquil por ejemplo y que es como muy querido en la UARTES le hacían como bastantes retrospectivas foros y su obra es como bien o sea por ejemplo él ahorita hace cine experimental y en su época hacía como ganaba los premios del municipio para poder grabar sus obras entonces digamos si hay claro más gente ¿no? entonces claro eso fue un problema que teníamos con la TEF y decíamos como chévere la centralidad pero pero qué hubo más allá ¿no? y ahí empezamos como a generar otras preguntas decíamos a ver qué pasa si es que la generación no solamente se limitaba a la institución sino también a la autonomía al cine independiente al cine comercial que también hubo una peli la primera peli de cine comercial dos para el camino el cine colectivo por ejemplo de grupos de amigos entonces bueno ahí ampliamos la pregunta y dijimos ok hay que rastrear bien hay que peinar dijimos súper bien este los grupos y la gente que realizó para poder como encontrar digamos ir más al fondo y claro claro la periferia también es valiosa claro y me refiero también a otras ciudades por ejemplo en Loja estaban haciendo cosas en Cuenca también ¿me entiendes? o sea sí un poco profundizar en esos temas porque ahorita que hablaste del centralismo sí generalmente es Quito o Ayaquil y Cuenca a veces y para de contar pero de pronto puede haber cosas interesantes en otros lados ¿no? o sea yo sí tengo referencia por ejemplo que en Loja Burneo era un cineasta que hacía cosas ya en esa época igual en Cuenca no recuerdo ahorita pero hubo todo un movimiento ¿no? de que hicieron cosas también ¿no? Rojas creo que es en Cuenca que comenzaron a hacer cosas entonces sí sería interesante en ese proceso de investigación profundizar y un poco ahora es más fácil te doy estos datos por ejemplo ustedes podrían apoyarse mucho con la Universidad de Cuenca ¿no? o con las universidades donde tienen no carreras de cine puede ser carreras de comunicación que puedan apoyarse en eso para profundizar esta investigación y sacar datos especialmente en provincias ¿no? se me ocurre por ejemplo la Universidad Técnica del Norte y que pueden ellos creo que tienen una carrera de comunicación o gestión cultural entonces de pronto plantearles a ellos que puedan apoyarles en esto de la investigación y ver qué materiales había por ejemplo en el norte del país y así en otras ¿no? la técnica de Madaví también o sea pueden tomar contacto con las universidades y un poco hacer este mapeo por lo menos de este rastreo de qué materiales se hacían en esos años en el resto de provincias ¿no? bien ¿alguien más quisiera comentar algo aportar algo? ¿le puedes dejar de compartir ya tu proyecto para eso? pero si ya está completo en realidad si no 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 hace falta nada más aquí solo era como el la referencia de cómo sería el encuadre ¿no? de las entrevistas de ahí ya está completo bien ¿alguien más quisiera comentar algo del trabajo de Brian por favor? ¿o tienen alguna pregunta? ¿le voy a sí sí Leonardo ¿qué más le voy a no sé pero de los de los que van a recuperar la memoria no sé si sería interesante ver qué referentes de ellos tuvieron porque de lo que también sería interesante ver qué estaba circulando en la época de los 70 y 80 a nivel no sé de región o de o nivel mundial en cine comercial o otro tipo de cine no sé qué estaba circulando o de estos cineastas que van a hablar cuáles eran sus referentes o sea cuál era la circulación de las épocas también me parecería interesante claro claro ese es todo el tema o sea ese es el tema que sostiene un poco la ideología de esta época porque digamos era la época del nuevo cine latinoamericano entonces acá hubo el grupo digamos que más frenteaba y que más representaba estaban como en el barco del nuevo cine latinoamericano y claro digamos de ahí están los grandes referentes de la generación como más más fuerte de esa época ajá esas 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 su su digamos sí pues sus fuentes más duras y más que fuentes panas o sea hacían eventos en Quito y acá se conocían con San Ginés y con lo que comentaba Carlos Marta Rodríguez o sea era un grupo de panas que estaban militando a través del cine y claro a través de la amistad generaban como toda la corriente del cine latinoamericano del nuevo cine latinoamericano de esa época entonces digamos desde ahí ese es el tema de base claro es interesante también dentro de esa época del 70 y 80 la escuela de cine de Cuba porque veo que muchos de los artistas latinos ecuatorianos creo que también Carlos fue la de Baños sí fue en el 80 y la escuela de cine se crea en el 86 ah ya entonces antes antes lo que había era esto de la ¿cómo se llamaba? no recuerdo bien pero era como una asociación de cineastas latinoamericanos ¿no? y esto fue el origen que dio la creación de la escuela ¿no? la fundación del nuevo cine latinoamericano se llamaba entonces eran cineastas de los diferentes países que dio origen a él sí pero me parece importante lo que marca Leonardo esa contextualización de 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 qué pasaba a nivel mundial ¿no? no quedarnos un poco solo en lo en lo local creo que es importante eso bien ¿alguien más que quisiera comentar algo? como que en la investigación si nos si nos da como un un piso ¿no? un suelo digamos unas columnas porque si no si se nos puede como desbordar un poco así claro si bueno digamos si era la época de las grandes renovaciones del cine pero pero si nos gustaría como como estar como más objetivo se puede decir en lo que estamos buscando y que claro saber que están como sobre las columnas de 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 las nuevas corrientes cinematográficas de esa época ¿no? claro nos permitiría defender el proyecto de esa forma pero si nos gustaría como tener como más más enfoque podría por decir de alguna forma bien Brian alguien más que quisiera comentar algo del trabajo de los compañeros ¿no? ya antes bueno antes de pasar al siguiente les pido por favor que prendan sus cámaras para hacer el registro de asistencia por favor pueden prender sus cámaras para hacer registro de asistencia pueden prender sus cámaras faltan algunos compañeros no más por favor prendan las cámaras faltan un par de compañeros pueden prender sus cámaras bueno listos gracias bien ¿quién quiere continuar por favor presentando su proyecto alguien que que quiera comentarnos alguien más que quiera participar comentar su proyecto vamos con nati por favor profe perdón yo me conecté de dos lugares porque mi computadora no sirve el audio entonces le voy a compartir desde la otra entonces estaba intentando hacer la tarea pero me perdí bastante justo como me había dicho que que se o sea entraba o en formación de públicos o en hacer un documental y lo mío trataba sobre el centralismo en en la memoria audiovisual que no hay memoria audiovisual acerca de de la parroquia en la que yo nací y dice mira ahí sí ahí estamos viendo entonces no sabía si es que estaba bien como propuesto para seguir desarrollando la idea sería la idea del documental sería que que es huapán aparte de ser una una cementera y cuál es la memoria audiovisual grabada en VHS de la parroquia huapán el tema sería el centralismo en el audiovisual cuál es la memoria audiovisual que se guarda de Ecuador más allá de la grabada en las ciudades principales en estas cosas de storyline y sinopsis y argumentos yo me confundo un montón no tengo muchos conocimientos de eso pero como storyline le puse mi historia cuenta el camino y ahí es donde me pierdo porque mi idea era como el proyecto recoger las las cintas de VHS y llevarlas a la cinemateca pero en la culturía habíamos quedado que se podía grabar también hacer un archivo sobre ese proceso y entonces el documental que pudiera salir de ahí seguiría mi proceso como buscando ese archivo entonces le puse mi historia cuenta el camino de una mujer que trata de recolectar material audiovisual en VHS de su parroquia sinopsis a pesar de los esfuerzos que hace la cinemateca por preservar la memoria audiovisual del país debido al centralismo es difícil recolectar y cuidar la memoria de lugares alejados de las grandes ciudades cuál es el camino para buscar y guardar y cuidar la memoria audiovisual de los lugares no centralizados del ecuador es posible y el argumento Mercy quiere encontrar archivo audiovisual de su parroquia investiga el fenómeno del centralismo y los argumentos por los que es importante recolectar y cuidar la memoria audiovisual más allá de las grandes ciudades elabora un proyecto para recolectar el archivo que hay sobre su parroquia en VHS y llevarla a digitalizar en la cinemateca finalmente observa el archivo y conoce a través de este otra mirada de su parroquia entonces estaba en la primera parte sobre buscar documentos que hablen sobre el centralismo y también quería pedir referencias acerca de esto sea en documentales o sea en artículos escritos porque lo que encuentro es como súper general y más de la cultura del audiovisual en específico y también saber si está bien lo que lo que planteo si es como el camino porque como que siento que a veces si bien se trata del centralismo o sea se puede hablar del centralismo hablando solamente de esta parroquia sí yo creo que está bien una cosa que les quería un poco aclarar a todos un poco este taller no es para sacar cineastas no que estemos claros o sea si vamos a conocer los procesos por ejemplo eso de la estructura del guión pero no tengan ningún temor a equivocarse porque no es un proceso en donde estamos tratando de sacar cineastas de este taller o sea la idea como se planteó es arte historia e investigación audiovisual entonces en este sentido me parece importante que eso que se plantee la recuperación de la memoria audiovisual de una parroquia que un poco se llega a conocer a partir de que está la fábrica de cemento no es cierto pero antes de la fábrica de cemento su parroquia debe tener una historia debe haber registros inclusive fotográficos antes de lo de la cementera entonces esa parte yo creo que sería importante que eso que pueda profundizar usted porque un poco el VHS también es de la época de los 80 cuando comienza a surgir acá el VHS pero digo antes no sé en qué fecha se creó la cementera ahí en Guapán usted tiene ese dato en la década de los 60 creo que se terminó de instalar ya ya pero digo antes de eso debe debe haber otros otra memoria de la de la parroquia que de pronto sería interesante también saber y claro no es tan fácil sea conseguir eso porque o sea de lo que yo tengo recuerdos con lo primero que se hacía registros es con el VHS antes de eso no sé si es que ahí llegó la algún tipo de audiovisual no pero pero puede haber fotografías se puede haber lo fotográfico entonces eso le puede ayudar en este trabajo no un poco para explicarles en 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 esta estructura lo que les decía la idea es lo concreto el tema siempre es lo general no el storyline es narrar la historia en tres líneas pero en el storyline respondemos a la pregunta de ¿qué pasa en la historia? no entonces ustedes siempre hagasen esa pregunta de los tres momentos ¿qué pasa en la historia? no y entonces eso es lo que responde el storyline ¿qué pasa en la historia? la sinopsis en cambio responde a la pregunta de ¿cómo pasa? por eso es que en la sinopsis ponemos más elementos de ¿cómo pasa nuestra historia? y el argumento en cambio responde a la pregunta de ¿por qué pasa eso en mi historia? entonces ahí ya vamos justificando en el argumento mucho más ¿por qué pasan esos momentos? entonces esto como una pequeña ayuda a eso de la estructura ¿no? de de este guión o de esta estructura que que estamos haciendo bien ¿alguien más quisiera comentar el proyecto? yo Carlitos soy Carlos Bisuete sí me parece un tema muy bonito por lo general los espacios que no somos centralizados no tenemos esa ese registro audiovisual porque son varios factores uno de los factores que inciden básicamente es que no existe acceso muchas de las veces a los dispositivos tecnológicos y por lo tanto no hay una cultura del audiovisual es como importante también entenderlo ¿no? y bueno registros fotográficos siempre existirán así sean desde las personas que toman las fotos carnet hasta las personas que registran las bodas y los cumpleaños que ese también es un documento importante para configurar la historia del sector por lo general la memoria como repositorio de este tipo de acontecimientos se conforma a partir de ese tejido social en los lugares que todavía tenemos la posibilidad de compartir experiencias porque en las grandes ciudades uno de los problemas que existe es que como es tan grande la mancha urbana la posibilidad de conectarse como en Quito por ejemplo como grandes ciudades del mundo de conectar esos espacios de interacción social cruzan por el hecho de tener lugares donde puedan asistir las personas en los poblados no es así en los poblados hay otras lógicas y otras movilidades podríamos decirlo y me parece interesante también tomar en cuenta eso es decir muchas de las veces nosotros no encontramos nuestras fotografías específicamente en nuestro sector sino algunas de las veces encontramos los registros en las casas de los hacendados en las casas de los ingenieros que levantaron los estudios topográficos en los bueno algunos restos de fotógrafos que habían cubierto la zona en a través de los medios de comunicación y a veces si es que hay algunas de las de las si es que hay algo de suerte en las tesis que se levantan en las universidades y desde ahí nos toca ir recogiendo el trabajo si es ardo pero es bastante apasionante ahora lo interesante de eso es que como somos una cultura oral para nosotros el audiovisual en su tiempo bueno de aquí es como muy importante pero hace una década bueno antes del 2020 el audiovisual era como parte del ejercicio pero pasa la pandemia y se convierte es decir lo que tenía que pasar en 15 años a nosotros nos pasó en un año al mundo le pasó en un año y de pronto ya teníamos clase Zoom o sea si recordamos tener este tipo de experiencias de compartir con ustedes o compartir sus experiencias o sus trabajos era imposible a través de una de una conferencia telemática ahora ya es común incluso los ejercicios de aprendizaje así ya se dan a nivel internacional entonces para antes de la pandemia incluso mucho más antes estoy hablando del proceso migratorio de la crisis del 2000 el audiovisual solamente tenían las personas que habían migrado o bueno que 2005 2007 habían migrado y habían mandado esa tecnología hacia las personas que estaban aquí y que de alguna forma ellos lo tenían como parte de su ejercicio de recuerdo porque ahí también hay una ignorancia entonces yo creo que esos esos elementos que estoy como compartiendo con usted con ustedes es como esos espacios donde se puede buscar fotografías y esos y esos espacios de registro pero también y vuelvo y tal vez vuelvo nuevamente a lo de la de la oralidad y con esto termino la idea la oralidad en nuestra en nuestras culturas es muy importante tanto así que por ejemplo era más importante escucharnos escuchar nuestras experiencias las experiencias que teníamos y no era tan importante por ejemplo el acceder a la televisión y de ahí es uno de los factores es uno de los factores que configura esa no presencia del registro audiovisual de un sector hay algunos libros que explican eso y es interesante ver cómo por ejemplo la memoria es un dispositivo que si bien es cierto en este caso está a través del buscamos a través del registro fotográfico y el audiovisual muchas de las veces está en la oralidad de las personas yo quisiera rescatar algo que me contaba el Jaime Cuesta que me contaba las experiencias de su papá él decía que alguna de las veces ellos ellos se ganaban la vida proyectando cine en los pueblos don Agustín y don Agustín a veces se cortaba el negativo y era imposible y era imposible se cortaba la película y era imposible poderlo seguir proyectando entonces él tenía bueno la gente decía que devuelvan el dinero que devuelvan el dinero que devuelvan el dinero y entonces don Agustín Cuesta se paraba encima del carro y decía no esperen un ratito yo les cuento qué es lo que pasó y él comenzaba a contarles lo que había pasado y yo creo que ahí también hay una serie de repositorios no repositorios hay una serie de material hay un material muy valiosísimo que cuando se vaya levantando esa búsqueda de los VHS y del material fotográfico se puede ir evidenciando en el camino de recolectar ese 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 material eso Carlitos muchas gracias gracias Tocayo importante eso de de la oralidad entonces Mercy yo creo que que de pronto en su trabajo el el entrevistar a las personas mayores que puedan aportar por ejemplo eso de cómo era antes de la de que aparezca la cementera y y cómo era la la vida antes yo creo que le ayudaría mucho en su trabajo no en ese rescate de de la memoria inclusive eso que las personas mayores deben guardar fotos deben guardar conservar cosas que lo lo que les les comentaba eh Alfredo Breil tenía unas cintas de de video de de su abuelo que eran más cintas familiares pero cintas familiares de los años treinta y y ese material ya nos pasó a la cimateca y es increíble ese material aunque sea un material familiar de los sobrinos de los estos pero imagínense las grabaciones que tenemos de los años treinta en los parques en muchos sitios entonces el valor de de esas poco de cierto callo de esas fotografías así sean de matrimonio o de bautizo eh tienen tienen un un valor importantísimo si es que se los contextualiza bien ¿no? eh Messi puede por favor ya dejar de compartir para verles a los que que deseen comentar algo más yo solo me gustaría como hacer una recomendación en la la primera persona me parece como un punto de vista como bien íntimo y hay unas referentes como que trabajan el tema de la primera persona y la intimidad y veo que aquí es como como hablar de la primera persona entonces por ejemplo Chantal Ackerman ella casi la mayoría de sus pelis eh lo trabaja desde ahí News from Home por ejemplo claro no tiene mucho que ver con el tema como más exterior ¿no? pero sí es es interesante el tratamiento de la voz personal como ella va contando como es su su perspectiva su voz sobre lo que va viviendo y aparte como lo hace de una manera bastante recursiva eh haciendo diarios filmados todos los días grabo un poco grabo un poco un poco su equipo de rodaje son dos personas y están grabando grabando entonces de ahí es una y de ahí creo que yo vi algo eh ya de en Ecuador eh de es un cortometraje que se llama Rosita que cuenta que cuenta como la historia de su abuelita pero en primera o sea cuenta desde la voz de la de la nieta no es una primera persona eh ajá entonces nada solo para recomendar esas esas refes y súper chévere la propuesta hay hay también el el grill de César ¿no? que es un documental también que habla en primera persona de este chico creo que zambateño pero que estudió en Alemania y que regresa a ayudarle al al papá y ese también es un trabajo interesante que que podría ver como referente ¿no? de contar algo en primera persona bien ¿alguien más que quisiera comentar el trabajo de la compañera? ¿no? entonces bueno seguimos ¿quién más quiere presentarnos su trabajo por favor? ¿quiere comentarnos? ¿alguien más? ya nos quedan 20 minutos así que hay que aprovechar chicos ¿quién quiere presentar su trabajo? ¿algo que hayan avanzado? vamos con Loreto por favor hola buenas noches sí tengo que presentar así o tan solo le voy hablando no lo sé como usted quiera como usted quiera ya creo que solo voy a hablar porque dijo que mañana ya ponemos las sesiones individuales sí ya entonces a ver yo sí terminé toda la tarea como tal entonces por ejemplo yo también le hice porque si el grill es ese entonces yo le hice bueno para terminar rápido una historia hice como mi historia porque no sabía cómo más hacerlo de una manera como o sea no sabía otra historia que la mía ¿no? entonces como que hice mi como que mi historia en primera persona contando cosas pequeñas hice también un pequeño no relato pero puse entre escenas lo que desde donde más o menos empezó la política extractivista el mío era sobre el neoliberalismo entonces fui poniendo desde desde pequeños cortos de noticias de las sabatinas de Rafael Correa hasta la actualidad hasta poner ejemplos de lo que sucede en el ámbito socioambiental en la merced de buenos aires en el que aquí le le tengo justamente su su trabajo los vayan contándonos si yo solo les comparto acá a los compañeros que vayan viendo sigan entonces yo le puse hasta hasta la parte de la merced de buenos aires y pues era verdad de que no necesitaba posiblemente videos de daniel no boa o de o o de lenin moreno porque ya este ya le puse esos gobiernos o sea las consecuencias de esos gobiernos ya dentro de las protestas sociales entonces era verdad de que si lo escribía y tenía que ordenar entonces eso si tenía mucha razón para saber que era lo que necesitaba y lo que no necesitaba también este lo que vi es las escenas que toca grabar en territorio son me parece que las de territorio las únicas que tengo que grabar porque los porque hay algunos documentos que si tengo como la de la asamblea que le comenté que si tendría que pedir permiso para poderla utilizar porque si la necesito y también grabar lo que es las fiestas de la próxima semana que es el día yo voy a ir el día 11 12 13 y 14 y las fiestas son el 14 entonces tendría que ir a grabar porque si es necesario dentro de la casi al final para que tenga disque yo sentido para que la historia principal y la historia secundaria como es contar la historia del neoliberalismo tenga sentido de las políticas extractivistas entonces no sé si esté bien el guión si está bien en primera persona o si se tenga que poner diferente eso no sé igual no sé si es que la historia esté bien porque es una experiencia personal no es como yo lo viví claro más las escenas donde salen las noticias de Correa y las noticias de Novoa y las noticias de protestas sociales y pues y tal y pues es bien para hacer un resumen de su historia esta sí la leí y la tengo clara es la historia de una chica que que quiere estudiar arte pero típico que los padres le dicen que no que con el arte no llega a ningún lado y decide estudiar leyes a través de las leyes llega a conocer las protestas y el trabajo que están haciendo en la merced de buenos aires no la asociación de propietarios rurales del norte entonces el enfrentamiento que ellos tienen con toda la la minería ilegal y también con la la minería ya digamos oficial que que está trabajando en en esta comunidad no entonces más o menos esa es su historia no me me parece que que está bien sólo habría que ajustar ciertas cosas tanto del del guión como de de la parte de los referentes pero sí no hay ningún problema que que sea una historia en primera persona que quiera contarnos su historia y a través de esto justamente llegar a esta parte de del territorio no justamente en la merced de buenos aires en donde se está haciendo un trabajo de explotación minera y en donde la gente típico es es marginada no entonces sí me me parece bien y su trabajo está más o menos completo de de lo que lo leí no y como tiene la referencia en primera persona de lo que usted ha vivido lo lo tiene ahí y una pregunta tengo logró resolver el tema de quién le puede ayudar a firmar lo que resolví fue el tema de que ya encontré alguien que me preste como el lo que es una cámara pero sin el lente y otra persona ya me va a prestar el lente pero no no sé cómo grabar o sea sí me gustaría que alguien más venga para que me enseñe de paso porque no porque no sé ya esto es más o menos mediados de junio ¿no? el 11 de junio vamos a salir ya ya entonces ya ya coordino con con los compañeros a ver quién quién podría ayudar y que más o menos esté cerca para para poder cubrir esto ¿no? la creo que la clase anterior alguien había ofrecido pero bueno ya ya vamos a ver listo porque yo podría porque yo podría si es que en el caso yo podría tratar de ver para para que también se le pague lo que es comida y estadía ya correcto ya listo a ver en resumen un poco es esto del trabajo de la explotación minera en la merced de buenos aires ¿no? y el y este poco lo que les relataba la experiencia personal de de Loreto con respecto a su actividad no sé si alguien quiere comentar algo sobre este trabajo si bien no no lo leímos completo lo lo del guión pero esa es un poco la la referencia ¿alguien quiere comentar algo? no bueno entonces Loreto lo que haríamos con ustedes ya ver qué día tenemos lo de la sesión de de Zoom ya para revisar en concreto su su trabajo vamos con Francisco creo que gracias también Francisco quería presentarnos tu trabajo si buenas noches profe si quería comentarles un poco de mi de mi proyecto le escuchamos ok quiere compartir pantalla si ya sigamos ya 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 bueno un poco mi historia parte de una experiencia personal de la época en que yo estudiaba fotografía en una ocasión asistimos al al asilo corazón de María que está al norte acá de Quito y con el fin de hacer retratos a las personas que habitan en este sitio entonces es un hogar de ancianos entonces mi mi idea es la de hacer un corto testimonial y de ficción el tema sería el tiempo y la soledad un poco central de esta manera o sea lo que yo quiero es conocer la historia de una de estas personas y un poco a lo largo de esta historia hacer algo de ficción acerca de lo que quiso ser tal vez o sea alguna parte siempre tenemos nosotros nuestras frustraciones en algún momento quisimos hacer algo y no pudimos quisimos regular algo y no se pudo entonces un poco en esa parte la 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 ficción o sea el de conocer su historia un poco en qué parte hubo una algo que no se logró y tal vez por ahí plantear la idea de qué pasaría si se hubiera logrado cuál habría sido el rumbo de su vida y digamos de qué consecuencias trajo esto ya y el final sería el de que a mí mi preocupación principal en este aspecto en este tema es que cuando yo estuve ahí vi el total abandono o sea en muchos de los casos del total abandono en el que estas personas se encuentran muchos de ellos entiendo que muy pocas veces son visitadas por sus familiares y mi idea es un poco rescatar este esta este estos recuerdos no estos estas un poco algo conocer de una vida de estas y qué habría sido y digamos al final en dónde concluyó su vida que es en su realidad actual entonces un poco para dar a conocer que lo que yo quiero es como digamos una especie de conclusión sería que al final independiente de lo que hacemos o de lo que no logramos o de lo que sí logramos al final el tiempo nos va a llevar al mismo sitio no necesariamente lo que pasa es que también no todo el mundo siente el abandono en el que se encuentran estas personas entonces esa es en general mi idea el argumento es el relato de un personaje cuyo mundo anterior estaba rodeado de interacciones sociales laborales etcétera que posteriormente debido a cambios repentinos y el inevitable paso del tiempo es condicionado al aislamiento y su muerte social y física eso sería en breves rasgos la idea general como digo si quisiera yo conocer una de estas historias incluir algo de ficción en eso y al final concluir pues en su actual situación y digamos el final de de su historia que sería el lugar en donde está actualmente lo que yo tendría que hacer es acceder acá al al hogar que les que les comento y un poco conocer y conversar ahí con las personas y tal vez ver buscar el personaje adecuado para para desarrollar mi proyecto básicamente es esa la idea yo hice la tarea en base a lo que estuve revisando también un poco en internet porque no había hecho esta parte del storyline entonces lo que puse fue que una persona asilada en el hogar de ancianos corazón de maría en Quito contara su realidad actual qué habría sucedido si su destino era diferente los retos que debe enfrentar para llevar su vida adelante los peligros a los que está expuesta y cómo ha cambiado su vida con el paso de los dueños hasta la actualidad y su visión acerca de la muerte el guión estaría yo tendría que desarrollarlo escuchando luego de sus opiniones y conocer un poco qué les parece para ir en ese en ese sentido ya preparando el guión el storyboard y ya comenzar el trabajo de grabación en cuanto a entrevistados sería un habitante del hogar de ancianos recursos fotográficos y video acuérdense con el storyboard las tomas de apoyo en esa parte haría una investigación de la Cinemateca Nacional para ubicar digamos como digo la parte de ficción tal vez en el en el en el tiempo en el cual se se desenvolvía este personaje en en su juventud tal vez o en su edad madura y eso básicamente mis fuentes son este esta este video que yo vi acá cerca de la soledad el siglo de la soledad y un libro que a mí me gusta mucho que yo leí es la montaña mágica que también habla de una persona que está asilada en un en un en un sitio donde llega por dos semanas y se queda años eso es profe básicamente la historia ya sí a ver hay hay una película chilena que se llama el agente topo no sé si la ha visto no no la verdad le recomendaría que que le vea que aborda un poco ese tema de de la tercera edad y de los asilos o orfelinatos para personas mayores ahora me parece interesante su tema pero también si me hace falta un poco esa contextualización social digamos porque no es casual que en nuestras sociedades actuales los niños y y los ancianos sean la población más vulnerable no antes en digamos en en épocas anteriores nosotros éramos una sociedad en donde el abuelo era parte de la familia el abuelo era el que se encargaba de los nietos era una parte fundamental de de la familia abuelas y abuelos no pero en los últimos años han proliferado todos los ancianatos todos estos sitios que es un poco a la familia también ya no hacerse cargo de los viejos y dejarlos ahí pero esto no es sólo una una cuestión familiar de que la familia decide sino que como sociedad y es parte del neoliberalismo la gente es valiosa mientras es productiva entonces por eso es que los niños y los ancianos son despreciados en esta en esta forma de organización social no entonces la gente que produce es gente importante el resto es un poco desechable no entonces si me hace falta un poco esa contextualización no si usted quiere social de por qué pasa esto y en la actualidad cada vez es más esto de que dejan a las personas mayores de que la familia no le visita porque un poco como organización social nos empujan a eso no o sea uno se se mata trabajando por tener sus cosas criar a sus hijos y y después un poco los hijos la familia entra en la misma dinámica de matarse trabajando por pero no nos damos cuenta o no reflexionamos de cómo sociedad qué estamos haciendo o sea eso los niños muchas veces las personas que tienen alguna situación económica se crían más con con las niñeras o con las personas que cuidan a los niños mientras los padres trabajan o los ponemos en las escuelas los ponemos en clases de danza o música otra cosa y solo los vemos por la noche entonces si es un poco a partir de su tema reflexionar de esta situación como sociedad no entonces me parece chévere ese tema y un poco ese es mi opinión de que podría trabajar y le recomiendo esta película de la gente topo es una película documental chilena bien interesante por favor podría dejarle compartir para pedir la palabra al resto de compañeros a ver alguien más quisiera opinar del trabajo de Francisco algún un dato interesante soy soy Carlos soy Carlos maestro un dato interesante es que justamente todo lo que lo que su mercia ha dicho es es relevante porque algo que afecta a las personas adultos mayores es justamente dejar de ser funcionales para la sociedad y claro el espacio donde se les ubica es como el espacio que entre comillas es el adecuado para su condición y justamente hay una sensibilidad que por cierto más allá de lo económico o lo o lo o lo social se transforma en una sensibilidad que no ha sido vista que ha sido visibilizada muchas de las personas que que tienen este que tienen esta condición que tienen esta condición de 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 dejar a sus abuelitos en 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 esos espacios sienten algunos una carga emocional y otros simplemente lo ven como algo práctico en nuestra sociedad está comenzando a ser algo cotidiano esta práctica pero todavía hay personas que se muestran renuentes a dejar a los abuelitos en en estos espacios entonces yo creo que esa también es una dimensión interesante que a propósito de 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 la validez que tiene el testimonio de 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 quien de quien es efectivamente la persona de la tercera edad también está sus familiares y yo creo que hay un conflicto bien interesante en esa en ese en ese que se puede que se puede visibilizar cuando él se siente abandonado y la familia se siente que la abandona o viceversa porque en los contextos ecuatorianos por lo general los familiares cotidianamente se hacen cargo de las personas adultos mayores eso maestro gracias tocayo me hizo acuerdo una película argentina una comedia muy buena que se llama esperando la carroza no sé si si la han visto les les recomiendo también a todos verla porque es en onda comedia que que se pierde la la abuela de la casa no y ya comienzan a hacerle hasta el funeral y todo y y y la vieja está en donde una vecina y dice y por qué llega tanta gente a mi casa es bien chistosa se llama esperando la carroza y a propósito eh eh quien hace de abuela es un actor genial que que trabaja todo el comportamiento físico de de la abuela eh bien eh ya estamos en el tiempo eh no sé alguien más que quisiera comentar sobre el trabajo de Francisco antes de de continuar no bueno entonces lo que vamos a hacer eh por favor con el resto de de trabajos es que eso me lo manden la gente que falta yo si los estoy revisando y por favor de ya les voy a mandar la tarea que consiste en justamente eh hacer ya una reunión de tutoría con cada uno de sus trabajos para avanzar y en la próxima clase de la próxima semana veríamos ya los avances que que tengamos de cada uno de sus proyectos bien alguna pregunta algún comentario hasta aquí alguna sugerencia también vamos a preguntar cómo vamos a organizarnos en los horarios para las tutorías eh bueno eh yo lo que les había dicho yo estoy de lunes a viernes de nueve a tres de la tarde entonces en ese horario o bueno si alguien no puede hasta las tres por alguna situación el día que podría es del viernes hasta las cinco de la tarde no entonces en ese horario ustedes lo organizan me escriben yo hago la reunión de zoom con cada uno de ustedes para ir avanzando en los proyectos y la próxima semana tendríamos igual esta reunión general entre todos para ir analizando el avance de los trabajos bien alguna otra pregunta algún otro comentario que quisieran hacer no bueno entonces agradecerles su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana mañana esta clase queda grabada hoy noche la subo para que puedan revisar y mañana les mando la las tareas gracias y una buena noche para todos gracias profe gracias gracias maestro gracias 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 Gracias.